Bésame, bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame mucho, bésame mucho, bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame mucho, como si fueras la última vez. ¡Gracias!